Había una vez, en el país hermoso de España, una reina llamada Isabel. Ella renó con gracia y paz. Sin embargo, la paz no fue eterna. El conde de Peña se vio obligado a dejar a su esposa, la condesa de Peña, para luchar por España. El conde le dio un anillo a la condesa y luego se fue a luchar. Tristemente, una semana más tarde, la condesa decía su esposa se murió. La condesa estaba devastada y le preguntó a la reina si ella se puso salir del reino para pasar el resto de sus días en la soledad. La reina de acuerdo y le dio a la condesa un broche de brillantes en forma de una cruz. La condesa salió con su servienta Catalina y fue al bosque. La condesa se instaló en una casa en el bosque. Todos los días, ella llevó su anillo y el anillo de su esposo muerto. También, ella llevó el broche que la reina dio a la condesa. Una día después del desayuno, la condesa fue a lavar sus manos y en inexplicable olvido, la condesa no se los volvió a poner los anillos. Unas horas más tarde, ella realizó los anillos estuvieron perdidos. Ella regresó a su baño, pero el anillo de su esposo no estuvo allí. Ella buscó cuidadosamente en todos los lugares en los que pensaba que podía haberlo dejado, pero incluso con la ayuda de Catalina, el anillo no se lo encontraron. Dos meses más tarde, más joyas fueron perdidas, incluyendo el broche de la reina. La condesa estaba convencida que Catalina robó las joyas. Catalina dijo que era inocente. Pero, la condesa puso Catalina en la cárcel. Varios meses pasaron y algunos niños estaban jugando en la calle cuando escutaron un ruido extraño. Los niños levantaron la vista y veron un cuervo con algo en su boca. Ellos lanzaron una pierdo al cuervo y el cuervo cayó. Ellos corrieron al cuervo y encontraron el cuervo tenía la cruz del brillante en su pico. La condesa estaba culpable porque ella había acusado a su amiga Catalina de un crimen que no cometió. La condesa le pidió perdón a Catalina y la soltó de la cárcel. Las dos llegaron a ser muy buenas amigas. Las dos llegaron a la caer, pero también la cuervo el cárcel. Las dos llegaron a la caer. Las dos llegaron a la caer. ¡Gracias!